Continuamos con su programa Visión RDN, ya en esta parte final. Tenemos un invitado muy especial, amigo de la casa, y es el regidor y miembro de la Comisión Política del PRM, Robert Arias. ¿Cómo estás, Robert? Ariel, muy complacido y agradecido de estar aquí en tu programa. Programa que seguimos hace tiempo. Sí, claro. Y a usted también le hemos dado un seguimiento por mucho tiempo. Claro, claro, usted sabe que usted es de aquí. Robert, me gustaría entrar en algunos temas políticos, ya que tú manejas también temas técnicos, y me gustaría saber tu apreciación sobre un tema que ya ha salido al tapete, se ha visto en los principales medios convencionales, en titulares, y en los escáneres del tiempo del expresidente de la Junta, Roberto Rosario. ¿Cuál es tu apreciación acerca de eso? Bueno, ayer, bueno, específicamente el martes pasado de esta semana, la Junta Central Electoral nos mostró la tecnología que pretende utilizar para el conteo en las próximas elecciones. Esa tecnología consiste en digitar, escanear y transmitir los resultados de votación desde los propios colegios electorales. Algo interesante es tratar de ver cómo las situaciones que suceden después que pasa el conteo en los colegios, van a las juntas electorales, y lo que le llaman el acta de cuadrada, es un acta, es una situación que hace que las juntas electorales tarden tres, cuatro, cinco y hasta seis días, dependiendo del tamaño de la Junta, para dar los resultados definitivos, bueno, o provisionales, porque siempre hay un espacio para que aquel que no se sienta conforme, entienda que hubo algunas situaciones que le perjudicaron, pueda tener el tiempo de impugnar, pero, digamos, los resultados provisionales que después que se dan muy difíciles, se puedan revertir. Y lo que está tratando la Junta con esta propuesta es de que todo lo que sucede en el colegio, el descuadre y todas estas situaciones, se resuelva en el propio colegio. Para ello, están utilizando los escáneres que se utilizaron en las elecciones del 2016. Yo vi la tecnología. Son aplicaciones totalmente diferentes, porque un escáner, tú puedes escanear cualquier imagen en una en una hoja, en una página de papel bond, ocho y media por once, ocho y media por trece, por catorce, dependiendo del escáner también. En este caso son escáneres, digamos, inteligentes, tienen una pantalla táctil con bastante, digamos, una pantalla que que obtiene de ella en sí una computadora y esto le permite tener otras funciones adicionales a otros escáneres. ¿Qué sucede? Que muchas veces por trasfondo lo que se quiere decir, bueno, pero los escáneres de Roberto no eran malos. No confundamos la aplicación que se utilizó en el 2016 con la aplicación que se quiere dar ahora. la aplicación que se quiere dar ahora es pura y simplemente de digitar en un programa los resultados, esos programas, ese resultado es una aritmética que se hace de que chequea que si el valor de los votos válidos de un partido tiene que ser inferior o igual a los votos preferenciales de los candidatos de ese partido. ese es lo que hace y chequea que los votos de la mesa electoral también sean igual o menor a la totalidad de los votos emitidos en el colegio. Una vez esos votos emitidos cuadran y todo está bien, entonces se procede a imprimir el acta, van al colegio electoral, que ya en el colegio electoral hay un proceso, estoy hablando nada más abordando la parte de la aplicación del escáner, entonces se va a chequear que los partidos vieron que se les computó los votos a los partidos como corresponden y los votos preferenciales como corresponden y se pasa a firmar. En todo caso, no es una tecnología en donde los votos se puedan violentar, pero cada partido político tiene su delegado y va a estar observando el proceso. En caso de que en el proceso de digitación de esa acta no cuadren los resultados, ese resultado lo que va a hacer es que se va a devolver al colegio para que sea el colegio quien revise por qué está de cuadrada y le va a decir inclusive en el partido que está de cuadrado. Me parece una tecnología interesante, no te avanzo si el partido la acepta o no porque corresponde ahora que el área técnica del PRM se reúna y analice a profundidad, además hay otro espacio para el próximo día 5 de julio que se va a revisar. Pero lo que te quiero dejar a ti claramente establecido que no que la función para que fueron comprados esos escáneres en el 2016 fue no solamente el escáneres sino el cacta huellas que era chocado con las huellas de los electores no funcionó todo el mundo sabe aquí para qué se prestó porque ciertamente ese sistema podía leer bien la boleta pero no discriminaba si la boleta había sido pasada y no discriminaba y tampoco verificaba la legitimidad de la boleta y si la boleta pertenecía a ese colegio por lo que usted pasar el acta por ahí pasar por ahí pasar digo la boleta la boleta y al final contabilizar eso lo hacía bien el problema era de ese sistema era que si tú pasabas una boleta más de una vez ni se daba cuenta y tampoco te chequeaba pasar como 10 boletas si 10 boletas la boleta y tampoco te chequeaba si el sello le correspondía al colegio y si las firmas también entonces ese era un sistema que en su momento lo que se pretendía era pasar la boleta y dar el resultado y rápido que de hecho recuérdate lo fatídico de esa elección que muchos colegios empezaron a votar al mediodía porque no pudieron utilizar la tecnología y al final y al final de la tarde a las 5 de la tarde el presidente de la junta central electoral entonces extiende el proceso una hora después para que se vote hasta las 7 de la noche sin embargo antes de las 6 de la tarde el presidente de esa ocasión lo que hizo fue emitir un resultado adelantado de manera que eso fue un proceso muy poco transparente un proceso en donde se quemó la junta central electoral y no queríamos ahora que el pueblo vaya a confundirse de que los escáneres están siendo se le está dando otra aplicación nosotros vamos a analizar y en los próximos días después que el partido revise y pase el proceso de revisión y de auditoría de los sistemas entonces nosotros diremos la pertinencia o no de utilizar esa tecnología pero que quede claro como con los focos son cosas totalmente diferentes totalmente diferentes y es bueno que lo aclararas Robert porque hay personas que todavía no habían entendido esa parte técnica que tú brillantemente defines aquí Robert aquí ha empezado el proceso político eso es difícil para eso igual que la pelota que es difícil de parar en este país la política eso es algo que no hay forma por más yo digo hoy que no voy a hacer política y mañana estoy haciendo política eso es difícil se ha hablado Robert de que en torno a ti hay muchas personas que te visualizan a ti como un posible candidato alcalde en Santo Domingo Este me gustaría saber tu apreciación acerca de eso si es real si es algo que se está diciendo pero me gustaría escucharlo de la fuente que eres tú bien sabe que yo tengo ya tres periodos consecutivos como regidor claro es la posición más difícil de repetir son pocos los regidores en el país que pueden repetir y no solamente repetir sino repetir continuamente este periodo de mi vida que yo me he dedicado a la municipalidad me ha dado una gran experiencia una gran vivencia el hecho de haber compartido espacio con el extinto alcalde Juan de los Santos con Yané Medina por un año bueno por un poco menos de un año pero un espacio bastante importante ocho meses por ahí Alfredo Martínez y ahora el compañero Manuel Jiménez no ha dado a nosotros una dimensión muy importante de que se necesita en Santo Domingo Este y el hecho de que ahora esté presidiendo la Asociación Dominicana de Reidores que me ha tocado desde la Asociación Dominicana de Reidores te paso antes de adentrarte bien en la pregunta nos ha dado a nosotros una experiencia muy importante una vivencia con toda la municipalidad con todas las controversias que se dan entre alcaldes y regidores y con las controversias que se dan en el mismo accionar de la administración local eso nos ha permitido a nosotros tener una experiencia que no se aprende en cualquier universidad esta es la universidad del ejercicio de gobernar localmente idea de decirte que sí que muchas personas pasado digamos ocho o un año menos de un año de esta gestión del alcalde Manuel Jiménez nos han dicho bueno parece que el alcalde Manuel Jiménez va a tener dificultad para repetir creo que usted debe animarse a salir a las calles a buscar porque de los activos que tiene el partido revolucionario moderno y el país pero en Santo Domingo este es uno de ellos y es de los que tiene un conocimiento no solamente de la ley sino también de la acción de los ayuntamientos y eso nos ha animado a nosotros a lanzar y a expresar nuestras aspiraciones a la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo este es un hecho de hecho en el día de ayer juramentamos nuestro primer comando de campaña en la zona haciéndolo desde adentro del marco que nos permite la ley en la zona C4 de los Mameyes y los compañeros yo estaba esperando que pasara la convención pero los tres presidentes de esa zona que aspiran me dijeron no, no que nosotros estamos con ustedes olvídese de nosotros nosotros queremos un alcalde del partido del partido revolucionario moderno neto del partido neto del partido y ya hay otras zonas que están ya pendientes de que vayamos a augmentar esas 104 zonas del municipio y 331 urbanizaciones y barrios que tiene nuestro municipio si Robert y luego yo te voy a hacer una invitación formal entonces para que nos hable con más tiempo de las propuestas y de todo porque aquí dimos ya una primicia un preview aclarando a la persona sobre otras operaciones yo quiero aprovechar ahora que tú estás aquí y nosotros vimos la gran asamblea que hubo el domingo encabezada por las autoridades del partido y por el presidente Luis Sabinader hemos visto que de otros litorales políticos se ha como decimos la política se ha mandado fuego porque el presidente ahí fue enérgico que no miren hacia atrás entonces vimos al presidente Leonel Fernández expresando que es para afuera que van ¿cuál es tu opinión acerca de eso Robert? El pasado domingo el partido revolucionario moderno entregó los certificados de elección a los candidatos que fueron electos en el pasado proceso convencional de la comisión casual de la que yo formo parte y este fue un proceso de un encuentro del partido un proceso que si te diste cuenta no tuvo una convocatoria sin embargo hubo una asistencia masiva de todos los dirigentes del partido de todos los niveles altos, medios y bajos del país entero porque es un partido que está pendiente de la gestión de gobierno que está haciendo el presidente Luis Sabinader en una situación muy difícil quizá la situación más difícil que le haya podido tocar a un presidente de la república gobernar en medio de una pandemia de una parálisis del aparato productivo mundial y entonces ahora con una guerra ciertamente no ha tocado estar frente a una situación difícil pero los perremeístas el presidente Luis Sabinader ha dado muestra de que con su honestidad con su dedicación al trabajo ha podido sacar el país a flote y de hecho fíjate como se mantienen los números del país más visitado turísticamente de la región es el país también con mayor crecimiento económico de la región es el presidente Luis Sabinader el segundo presidente mejor valorado de la región de Latinoamérica entonces el presidente que también números que teníamos nosotros que ocupábamos primero lugar en corrupción ahora no estamos ocupando primero lugar en corrupción y todas estas digamos acciones positivas y situaciones positivas que están presentando al presidente de la república y al PRM hacen verdad de que a pesar de estar navegando en tiempos difíciles que la militancia del partido revolucionario no haya ido a apoyar a su dirigencia y a su presidente y el hecho de que el presidente haya tirado en esa en esa convención en esa entrega de certificados que haya dicho bueno no miremos hacia atrás realmente mirar hacia atrás mirar sobre todo la cola que pende de dirigentes políticos que pretenden competirle al presidente Luis Sabinader las elecciones es una cola que es muy difícil de mirar para atrás yo creo que la república dominicana está consciente de cómo nos ha tocado gobernar y está consciente de la gran obra de gobierno que está haciendo el presidente Luis Sabinader habría que ver y todos nosotros sabemos aquí que en los pasados gobiernos de hace 16 años antes de hacerse una ejecutoria de gobierno lo que se planificaba era cuánto nos iba a dejar y yo puedo decir aquí con mucha propiedad que el dinero de la corrupción lo acuñezo en Nueva York y lo acuño aquí en tu programa el dinero de la corrupción esa parte de cuando se preparaba un programa lo que se vería primero bueno son tantos millones de cosas que vamos y aquí todo el mundo sabe y se ha visto lo que ha pasado en los tribunales de la república nuestro mentimiento ante los actos de corrupción de cómo ese dinero de la corrupción ahora se está emitiendo a la población se han duplicado realmente las tarjetas de ayuda social la tarjeta de superate se ha duplicado también el monto que se le da a la a los beneficiarios pero más aún en Estados Unidos hoy por hoy un galón de gasolina cuesta 7 dólares aquí todavía cuesta menos de 5 dólares entonces tú dirás un país que no produce combustible cómo es posible que tenga que dependa de las exportaciones cómo va a ser que tiene el combustible más barato que países que producen bueno ¿por qué? porque ¿qué ha hecho el gobierno? que se ha restringido el gasto público y ha reorientado el gasto para subsidiar y que este país no sienta tan fuertemente ni tan gravemente la subida de manera de que estamos ante una gestión de gobierno exitosa estamos frente a una gestión de gobierno que está marcando la diferencia y estamos muy de frente estamos de frente a una gestión de gobierno muy valorada por el pueblo dominicano por encima del 68% y eso te dice a ti que esos numeritos te están dando a que tendremos a Luis Abinader y al PRM más allá del 2024 gobernando nuestra nación si Robert muchas gracias tú sabes que este es tu casa desinteresadamente siempre tú tienes tu espacio y vamos a ver cómo hacemos otros conversatorios ya para hablar de que me defina las propuestas sobre tu aspiración a la alcaldía y así el público se identifica contigo claro lo bueno decirte agradecerte nuevamente el espacio que nos brinda y decirte que Santo Domingo Este nuestra propuesta es que tengamos una ciudad limpia ordenada y segura con eso nos dejamos pendientes para en la próxima entrega hablemos de alcaldía y de administración municipal de Santo Domingo Este muchas gracias Robert hemos tenido a Robert Laria regidor miembro de la comisión política del PRM suscríbase al otro canal de visión RDN activen la campanita de notificación y como siempre le digo hasta la próxima